A veces nuestra cabeza no para y no deja de hablar. Hoy la licenciada Cintia Tavelli nos ayuda a alivianar esa carga mental. ¿Escuchaste hablar de carga mental? Es algo propio e inherente al ser humano. En este contexto de pandemia y cuarentena se refuerza aún más, dado la incertidumbre, los cambios, la volatilidad, la ausencia de conversaciones cara a cara, presenciales. Además, en este contexto, cuando los roles, nuestros roles se multiplican y hacen cada vez más rápida y frenética nuestra rutina. Carga mental es ese diálogo interno que mantenemos con nosotros mismos. Es esa conversación privada que se llama sobre lo que pensamos, sobre lo que sentimos, lo que opinamos respecto de alguna noticia que escuchamos, lo que leemos en los diarios. Es esa radio interna que a veces el ruido sube demasiado. Esa radio interna es funcional y nos sirve, es positiva, siempre y cuando nos lleve a la reflexión, nos ayude a proyectar, a concretar un objetivo. Ahora bien, si ese ruido interno nos impide pensar, nos impide pensar con claridad, no nos permite resolver, nos reduce el poder de resolución de conflictos, ahí es cuando algo hay que hacer con esa radio interna que nos está abrumando. Es muy importante saber que cuando esa conversación, esa carga mental es muy alta, seguramente sea fuente de estrés, fuente de frustración. Entonces hay que hacer algo para que no se convierta en un círculo vicioso donde nuestros pensamientos se empiezan a retroalimentar sin tener fin. ¿Cómo alivianar esa carga mental? Hay un montón de formas y siempre depende de cada uno. Vamos a ver algunas prácticas concretas y fáciles de implementar inmediatamente. Número uno, hablar, conversar con algún familiar, amigo, compañero de trabajo, algún profesional, pedir ayuda. Saber pedir ayuda es súper importante. Número dos, trabajar con la respiración, hacer centramientos, respiraciones conscientes. Eso nos permite estar en el momento presente y callar esa radio que funciona como un exceso de futuro. Nos queremos anticipar a lo que aún no pasó o ni siquiera sabemos si va a pasar. Número tres, hagamos ejercicio. Hacer ejercicio nos permite distraer la cabeza y nos permite acceder a otro tipo de estímulos. Número cuatro, liberemos la cabeza. La escritura es muy útil en estos casos. No hay que saber escribir, no hay que tener una técnica de escritura específica. Sencillamente agarrar una hoja en blanco, agarrar un cuaderno, un lápiz, una birome y descargar lo que estamos pensando en ese espacio. Otro punto que requiere un poquito más de esfuerzo para alivianar esa carga mental es animarnos a ver qué hay detrás de esos pensamientos. ¿Qué información puedo rescatar? ¿Qué me trae? ¿Me está anticipando algo que puede llegar a pasar? ¿Estoy previendo alguna situación y me puedo anticipar? Varias consultas, ya sean personales o de empresas, suelen comenzarse con un centramiento. Eso es lo que yo muchas veces hago para poder dejar la calle u oficina fuera y estar presentes en ese momento. Esta carga mental, este ruido interno, esta radio que a veces se eleva mucho el volumen. Ocurre a todas las personas, ocurre en equipos de trabajo, en equipos deportivos. Generalmente toda esta cantidad de situaciones que les estoy contando, donde ocurre esta radio con un nivel de volumen muy alto, es donde la presión es muy alta, los niveles de exigencia también son altos. Entonces es importante tomar conciencia del efecto que puede tener esta conversación interna sostenida a lo largo del tiempo y también la importancia de hacer foco y alcanzar los objetivos. Estas son sólo algunas prácticas y tips concretos para empezar a quitar ese peso realizado, realizadas siempre a conciencia y de manera sostenida en el tiempo. Te invito a practicarlas y entrenarlas para sentirte más liviano y bajar el volumen a esa radio interior. Gracias por ver el video.